En este vídeo anterior veíamos cómo la población mundial no dejaba de crecer y crecer, hasta el punto de que algunos lugares vivían con una densidad de población extraordinariamente alta, con una vida con algo como así. ¿Con una densidad de población extraordinariamente alta? Oye, por favor, de verdad, agrupaos, eh. También veíamos cómo debido a diversos factores la población se asienta en unos lugares del mundo, mientras que otros permanecen muy deshabitados. Pero nos quedó una pregunta por resolver. ¿Cómo crece exactamente la población? ¿Por qué hay lugares del mundo que han duplicado o triplicado su población en los últimos siglos? La respuesta puede parecer muy compleja, pero en realidad es tremendamente sencilla. La población crece debido a la relación entre dos factores principales, la natalidad y la mortalidad. Cuando hablamos de natalidad lo hacemos del número de nacimientos que se producen, por ejemplo, en un lugar y en un tiempo determinado. Pero, ¿cómo sabemos si un país tiene un buen índice de natalidad o no? Solo con el número de fallecimientos no podemos saberlo. Para ello realizamos un cálculo. El cálculo de la tasa de natalidad, es decir, el número de nacidos en un año dividido por la población total y multiplicado por mil. El resultado nos indica la cantidad de bebés que nacen por cada mil habitantes en un país. ¿Cálculo? Espera, profe, ¿cálculo de verdad? ¿Esto qué? ¿Es matemáticas o qué? ¿Para eso me voy yo a clase particulares? A ver, espérate, hombre, espérate que te lo explique. Por el contrario, cuando hablamos de mortalidad lo hacemos del número de fallecimientos que se producen. Y también realizamos un cálculo parecido. En este caso, el de la tasa de mortalidad, para saber la relación entre los fallecidos y la población total. En este caso, la tasa de mortalidad nos indica el número de fallecidos por cada mil habitantes en un país. Por tanto, para saber si una población crece o no crece, en realidad el cálculo es muy simple. Solo tenemos que restar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y si dividimos el resultado entre 10, nos indicará el porcentaje de crecimiento de esa población. En este ejemplo que estáis viendo, como veis, la población ha crecido en el último año un 1,5%. Y por cierto, no hace falta ser muy lumbreras para que me respondáis a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el resultado es negativo? Pues si el resultado de esta cuenta es negativo, la población, en lugar de crecer, decrece. Pero la tasa de natalidad y la de mortalidad no son los únicos indicadores demográficos que nos ayudan a saber cómo es una población. Tenemos otros, por ejemplo, la tasa de fecundidad, que nos indica cuántos hijos por mujer se tiene en un país. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula matemática. El número de nacidos en un año dividido entre las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 49 años, multiplicado por 1.000. En los países desarrollados, como verás más adelante, la tasa de fecundidad suele ser muy baja. Otro cálculo importante es el de la mortalidad infantil, que nos indica cuántos niños fallecen de todos los nacidos en un país. Para ello, dividimos el número total de niños fallecidos entre los nacidos en un año y lo multiplicamos por 1.000. Como podrás imaginarte, en países poco desarrollados del mundo, la mortalidad infantil es muy alta, siendo este, la mortalidad infantil, uno de los principales retos que el mundo tiene todavía por delante. Y por último, otro indicador que nos muestra cómo es la población de un país es el de la esperanza de vida, que nos indica la media de años a la que suelen fallecer las personas de ese determinado país. Ojo, que aquí hay un error muy común entre muchas personas. Si la esperanza de vida de un país es, por ejemplo, de 30 años, como lo era hace siglos, en la Edad Media, por ejemplo, ¿significa que con 30 años la gente solía morirse? ¡Hombre, Paco, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Pues nada, hombre, que es mi 30 cumpleaños y vengo de hacer el testamento, porque ¿sabes qué? Voy a morirme ya. No, en realidad no funciona como has visto. En realidad lo que indica la esperanza de vida es la media de edades de fallecimiento. Si, por ejemplo, es de 30, lo que muy probablemente ocurra en esa población es que tengamos una altísima mortalidad infantil y una mortalidad adulta entre los 50 y los 60. Como habrás podido comprobar con estos indicadores, a medida que una población se desarrolla, van cambiando también sus indicadores de natalidad, de mortalidad, de fecundidad o de mortalidad infantil. Esto es algo que no ocurre de manera casual y aleatoria, sino que hay una dinámica de población que se repite en todos. Sí, en todos los países, no desarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados. Es a lo que llamamos modelo de transición demográfica. ¿Modelo de qué? Déjame que te lo explique, espérate, espérate. En el modelo de transición demográfica nos encontramos con tres fases principales. La primera fase es la llamada régimen demográfico antiguo, propio de los países no desarrollados o, por ejemplo, propio de aquellas épocas lejanas como la Edad Antigua o la Edad Moderna. En esta fase no existe crecimiento de la población, ya que la natalidad y la mortalidad son muy altas. ¿Recordáis cómo en el vídeo anterior veíamos cómo la población apenas creció durante miles de años de entre la Edad Antigua y la Edad Moderna? Pues se debe a esto. En cambio, cuando la población comienza a desarrollarse, empieza a atravesar otra fase demográfica, la llamada fase de transición. En esta fase de transición, debido a las mejoras de condiciones de vida, alimentación, sanidad, vivienda, etc., comienza a bajar la mortalidad. Pero la natalidad sigue siendo muy alta. Como podéis imaginar, las poblaciones que más crecen se sitúan en este régimen demográfico. Es el caso actual, por ejemplo, de países como China o India. Y por último, cuando las poblaciones se desarrollan del todo, llegamos al régimen demográfico moderno. En él se sitúan, por ejemplo, los países de Europa Occidental, cuyo crecimiento suele ser actualmente muy bajo, por no decir casi negativo. La natalidad y la mortalidad son muy bajas, y ello hace que la población se envejezca ante la falta de niños y la multitud de ancianos. Hay un gráfico que explica muy bien en qué situación demográfica se encuentra un país determinado. Hablamos de las pirámides de población, y con ellas vamos a terminar este vídeo. No, hombre, no, esas pirámides no. Sino algo como esto. ¿Qué es esto? Pues mirad. Una pirámide de población es un gráfico que indica qué cantidad de personas viven en un país determinado a qué edad, dividido además entre hombres y mujeres. En una pirámide de población nos encontramos con datos de edad que van desde los 0 a los 80 o los 90 años. Así como también, como os decía, el número de población que se encuentra en esta franja de edad en un país determinado. Y ahora pensad un momento antes de que yo lo explique. Si la pirámide tiene precisamente forma de pirámide como esta, ¿qué quiere decir? ¡Bingo! ¡Lo has adivinado! Espera, José, ¿que lo han adivinado? ¿De verdad estimas tanto a tus alumnos? Si la mayoría tenía ahora el cerebro así... Os prestaré toda mi atención. Que no, hombre, que no, que yo conozco a mis alumnos y seguro que me estaban escuchando. Cuando una pirámide de población tiene forma de pirámide significa que hay muchos niños y jóvenes y pocos ancianos. Por lo que en ese país la natalidad y la mortalidad serán muy altas. Es una población además muy joven que se encuentra, como podrás imaginar, en el régimen demográfico antiguo. Estas son las pirámides de población de países no desarrollados, como por ejemplo el África subsahariana, cuyo crecimiento no es tan alto como otros países del mundo. A esta pirámide la llamamos progresiva. Cuando una pirámide tiene esta forma la llamamos estacionaria. En ella la población madura, es decir, la adulta, empieza a ser un poco mayor que la población infantil. Lo que indica que la natalidad ha empezado a bajar y que la mortalidad también se ha reducido. Por ejemplo, esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo. Y por último, cuando una pirámide tiene esta forma, ¿con qué nos encontramos? Seguro que lo sabes ya. Esta es la pirámide llamada regresiva, propia de los países con una natalidad y una mortalidad muy bajas. Es decir, una población anciana o envejecida. Es propia de los países desarrollados, por ejemplo, europeos. ¿Y sabes qué país tiene esta pirámide de población? Sí, España. ¿Quieres saber por qué y cuáles pueden ser las consecuencias del envejecimiento de la población de países como España? Lo veremos en el próximo vídeo. ¿Qué te ha parecido este vídeo? No te pierdas esta serie de vídeos sobre la demografía en la cuna de Alicarnaso. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like y no te olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo de manera diferente historia, geografía, cultura y literatura. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, espera, espera, la campanita, no te olvides de ella. Adiós.